Por cierto, ¿dónde está? ¿Sabes qué es lo que odio? A los mierdas como tú. Mírate, todo asustado y llorando. Que van armados, vale. No sé por qué ahora cuando le despegas sueltan el arma, simplemente con un golpe. Eso está bien. Mira aquí, alcalde. Y se puede levantar, ¿sabes? No pasa nada. Uh, por levantarte. Nada de esto habría pasado de no ser por ti. No, por favor, no. Quiero saberlo todo sobre Strange y qué pintas tú en todo esto. Se lo contaré todo. Strange vino a verme al psiquiátrico. Me dijo que tenía amigos, amigos poderosos. La clase de gente que mueve los hilos. Yo solo tenía que hacer la vista gorda con sus experimentos y dedicarme a mi campaña. Me dijo que sus amigos se asegurarían de que ganara. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Nunca llegué a conocerlos. Financiaban todo. El dinero no era problema. Yo solo tenía que montar a Arkham City y poner al mando a Strange. Todo parecía perfecto. La escoria de Gotham se merecía un castigo. Sería mi legado. Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él y los manda a Arkham City. Disfruta de tu legado. No. Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje. Tu salud no... No tiene buena pinta. Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp. Me confirma que Strange trabaja con alguien más y pienso averiguar quién es. ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora. Lo haré. Solo tengo que... De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. ¿Quién llora? ¿Por qué llora? Ah, ok. Un preso político. Vale. Eh, Batman. ¿Puedes oírme? Soy el agente Jones desde el museo. Espero que puedas oírme. Estoy usando una radio de los hombres del pingüino. Hemos encontrado algo entre las cosas del pingüino que los chicos creen que podría interesarte. Estamos encerrados en el salón iceberg. Pásate y te lo enseñamos. Pues... Voy. Armas... Las armas molan. Lo que tú quisieras. ¿Qué haces? Batman. Suelta. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Dios? Venid aquí. ¡Adiós! ¡Pero Batman! ¿Qué haces? Pero tío... Eres tonto. No, me matan. ¿Pero qué coña haces Batman? ¿Qué? ¡Es Batman! No me digas. Vamos, se ha montado una pelea. ¡Esto no durará mucho! ¿Verdad que no? Pero... ¡Pégale un palo a tu tía, hombre! ¿Tú todavía estás por aquí? ¡Ah! ¡Tú eres de dos caras! ¿Son enemigos o son...? ¡Son enemigos! ¡Ya mira quién es! ¡El pequeño cabepot encerrado en su propio museo! ¡La mierda! ¡Escuché yo! ¡Escuché yo! Pero... ¿De dónde sales tú? Pues... No entiendo que raro esto. ¿Por qué hay enemigos aquí? ¿El pingüino ha hecho eso? Ese quedó ahí sentado, mientras la gente se daba de cuñaladas por unirse a su banda. ¡Es cierto Batman! ¡Está aquí! Venga... Tienen negrico ya, chicos... Eh, 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 eh... No le pase ahí ni un pelo. Toma, ¿quién pilla antes? Tenga, ¿quién más? Mola la música ¡Ah! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Han tirado con ese martillo! ¡Qué vueltas caigas sin levantarse ni nada, macho! ¡Ja, ja, ja! Mira lo que me han dejado de vida, mira lo que me han dejado de vida, macho ¡No me hagas daño! ¡Hablaré! Buenas noches ¡Yiga lo que me ha dejado de vida! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting, ting! ¿Dónde está esa gente? ¿A toda hora tengo que llevar...? ¿Entrar? Espera, espera, espera Vale, y... ¡Ja! ¿Y qué se ve eso? Las plantas están en cuenca, tío. Vámonos de aquí. Esta es la armería. Salón y ceder. Ah, que pueden entrar por detrás, si yo aquí dando toda la vuelta. Pues ya, como la... Pues nada, he entrado de aquí para hacer el tonto. ¡Hola! ¿Por qué tiembla la pantalla? Soy yo. ¿Qué haces, Batman? Creí que éramos amigos, que trabajábamos juntos y todo eso. Desde mi lecho, aferrándome desesperadamente a lo poco que me queda de vida. Me parece que me has traicionado y te has puesto a trabajar con esa nevera. Acabo de limpiarme de la cara, la sangre del último informador. Intenta volver con ese muñeco de siempre traidor en el PPGC, sin que mis chicos te vuelen esa cabecita tan puntiaguda. Vamos a ver si te atreves. ¿No decías que podías meternos en el salón y...? Eh, vale. ¿Ceber? Dijiste que estaba lleno de cosas buenas. Sí, mira. No sé qué está pasando. Batman. ¡Es Batman! Hostia, me ha dado con el bate, ¿no? Otro con el escudo, no. Otro con los narices. Te voy a descuartizar. ¿Qué vas a hacer, Batman? No sé. Owww. Lleveām. Ah, ¡Me han matado! Mala suerte, Batman. Estoy espesico hoy, eh. Estoy espesico, pesico. Es que hace mucho que no juego. Parece que no, pero se nota en estos juegos. ¿Visto cuántos helicópteros hay ahora? Es como si cada día hubiese... Eh. Nada, voy a topar. No me digas. No bajas el escudo. No bajas el escudo. No bajas el escudo. Vaya con coger el escudo, macho. El escudo hace pupa, ¿sabes? Es hora de jubilarse, Batman. Esto te va a doler, murciélago. Esto no durará mucho. Esto va a estar chupado, Freaky. Freaky. Yo no soy lo que llevo una puerta de coche como escudo. Otro que la ha cogido. Otro que la ha cogido, tío. Tú no. Tú no. Muy chules. Más te vale que no me mientas. Háblame de Riddler. No sé mucho. Pero te lo contaré todo. No me hagas... Si me mientes, vol... Vaya. Sal de una vez le... Ah, eres tú. La puerta está abierta, tío. Puedes entrar. ¿Qué? 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 Esto. Tom cree que tiene algo que ver con unas minas. Antes trabajaba de artificiero. He pensado que te vendría bien. Echaría un vistazo. vale, de acuerdo, ya puedes activar minas, para detonarlas muy bien, para eso me vengo para acá, de una mierda vamos a la misión principal, ¿esto que es? no me da igual lo que sea de como era el alcaide sharp en el psiquiátrico tiempo que no veo a Batman bien, la última vez que apareció te sacó tres dientes de un puñetazo ¿qué pasa? ¿le echas de menos? ni una mierda, espero que uno de esos helicópteros le haya encontrado y le haya volado eso espero, pero lo dudo, se rumorea que se ha cargado al pingüino y se ha esfumado, o se habrá ido sin más ¿tienes culpas por eso? ¿seguirías tú aquí si fueras el burciélago? todo lo mal de mi, como me busqué y vuelvo hola tienes que llorar, que Ika, solo tienes que hacer lo que yo te diga, ¿vale? y oye, más te vale nunca abrís, porque tengo amigos por aquí, y me enteraré y ahí es, muy bien y como no, otra vez lleno de enemigos no lo sé, siempre vuelve a congelarse es Free, se está haciendo algo ¿tienes un plan B? cuidado, es el murciélago nooo, porque vais a estar en todos sitios, tío rotos eventualmente ya, 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 ya ya, ya, ya ya, 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 ya. ya para ya, 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 ya va, ya, ya está la máquina para además no, ya está la máquina París ¡Para ya! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué soy tan débil, macho? ¡Ay, Batman! ¡De verdad que pensé que aguantarías más! ¡Qué se me pide! No lo sé, siempre vuelve a congelarse. Es Free, se está haciendo algo. ¿Tienes un plan B? ¿Cómo vamos a entrar? No vamos a entrar. Pienso decirle a Harley lo que has dicho. ¡Batman! ¡Está aquí! No me diga... Ya, dejadme en paz. Te voy a descuartizar. ¡Nope! Ni tu madre te reconocerá cuando haya acabado. ¡Cállate! ¡No! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Paseo! ¡No! Toma. Todas las costillas, ¡hombre! Ya me abajo otra vez. ¡Esto te va a doler, murciélago! Qué vueltas más raras, tío Vegas, tío. ¡No te levantes, coñe! ¡Ay, señor! ¡¿Por qué me hacéis esto siempre?! ¡Calla! ¡Es como si os pasaseis todos los días pensando en borras de dejarme amargamente decepcionado! ¡Cuando llegues al PPT, mata un par de ellos por mí, querida! ¡Gracias! ¡Gracias!